Lo que tenemos nosotros en conocimiento es que así va a ser, que probablemente para finales de febrero, no nos han precisado la fecha, pero sabiendo que nuestro señor presidente es muy respetuoso de los procesos electorales y que actualmente estamos teniendo una veda electoral por el proceso que está teniendo Tamaulipa para renovar la senaduría, seguramente será después del 19 de febrero, respetando esta veda electoral. Entendiendo también la cuestión de la salud, buscando que tengamos y cumplamos con las modificaciones en nuestra constitución, en el artículo cuarto constitucional y buscando mejorar la calidad de atención médica y que tengamos mejores oportunidades de tener los medicamentos que tanta falta nos hace.